de la semana santa. A través del programa usted consigue la información, la investigación y sobre todo, por qué no, hasta el entretenimiento debido. Así que presentamos nuestro contenido. Las tres causales, un problema mayúsculo en República Dominicana, sujeta mucho a la opinión de la Iglesia, lamentablemente. Apoyamos las tres causales, apoyamos la decisión de elección y de elegir que debe tener la mujer. Por eso vamos a pasar al campamento de mujeres que están frente al Congreso en espera de que el Código Penal sea modificado. La República Dominicana es uno de los países más violentos en perjuicio de las mujeres. 196 países del mundo respetan esos derechos. Cinco no respetan esos derechos entre esos, República Dominicana. La inclusión de estas tres situaciones extremas es, de hecho, hasta una situación de salud pública. Podemos obligar a las mujeres a que vayan a la cárcel, elegir entre la cárcel o su dignidad. Estamos aquí como una forma de mantener nuestra postura y de continuar educando a la población de lo que son las tres causales. Las causales protegen derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución. El aborto es una realidad en nuestras sociedades y va a seguir así. La lucha por despenalizar el aborto, al menos en tres circunstancias, como son una violación, un incesto, peligro de muerte o de salud para la madre, malformación fetal que le hace incompatible con la vida. Esas son las famosas tres causales. Están aprobadas en muchos países modernos y solo seis en América Latina que no lo tienen dentro de sus legislaciones. Salvador, Nicaragua, Haití, Honduras, Surinam y nuestro país, República Dominicana. Solo dos países fuera de América Latina consideran ilegal el aborto, Malta y, por supuesto, el Vaticano. Eso que dicen que la iglesia está en contra, quiere dejar que se muera la madre, eso es mentira. El artículo 110 del Código Penal dice que hay que hacer todo lo posible primero para salvar a dos vidas. Si no se puede, porque hasta donde sea posible, Dios nunca le va a pedir a nadie lo que no es posible. Lo imposible le toca a él cuando él quiere. 20 años de lucha para exigir el derecho a la elección ha creado un debate nacional y, por qué no, hasta internacional. Mujeres y hombres se han mantenido en pie de lucha para vencer la resistencia de una iglesia que, aun cuando el propio Papa Francisco llamó la atención de que la iglesia dejara su obsesión por el aborto y otros temas, muchos han preferido seguir con ellas. En este lugar que se ha escogido para hacer la manifestación sobre las tres causales, estamos frente al palacio, aquí se duermen, duermen ellas todo el tiempo, ya tienen unas tres semanas todas estas mujeres, en espera de que se les apruebe las tres causales en el Congreso. Estas tres semanas han sido de largo trabajo para ellas y por eso hay todo el mundo que esté de acuerdo con esto, tiene que venir a apoyar esta situación. Esto no es la situación de una mujer, esto es una situación de derechos para la humanidad. Una hora solo es suficiente para reconocer el valor, la valentía y consistencia de lucha que se respira aquí. Como pueden ver ustedes aquí hay agua, comida, hay gente que ayuda, todos son voluntarios, pero la gran pregunta es cómo lo mantienen con comida, con información, con protección, con alcohol, con manitas limpias, etc. Eso es un trabajo descomunal para mantenerlo. Ustedes vieron ya las casitas de campaña donde duermen muchas de las mujeres. Entonces esa es la parte que vamos a hablar ahora, que luce interesante, ¿verdad? ¿Cómo se mantiene esta estructura? ¿Con dinero? ¿Quién da dinero? ¿Quién trae comida? ¿Quién trae agua? La población nos ha traído de todo aquel restaurante que nos avisan que nos van a traer la comida del sábado, la comida del domingo. Hay gente que dice, mira, yo llevo la comida de hoy. Una señora vino y nos trajo 20 colchones, porque teníamos las casas de campaña, pero dormíamos en el suelo. Si ese es el poder y el poder dice estar de acuerdo, entonces ¿cuál es la situación de estar aquí al frente? Porque a pesar de decir que está de acuerdo el presidente de la República, en nuestras negociaciones, en la Cámara, en nuestras reuniones, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Justicia, todos dicen no, porque hay líneas, tenemos líneas de arriba. Todos dicen estar de acuerdo, pero que hay líneas. ¿Cómo se duerme aquí? Nosotros cada día se hace un listado de personas que plantean que están dispuestas a dormir y se quedan acá. Una parte duerme, otra parte vigila, para evitar cualquier circunstancia en las noches. Nosotros estamos dispuestas a estar aquí todo el tiempo que sea necesario, hasta que se tome una decisión. Entre las actividades que hay aquí para entretener y para formar sobre todo, tenemos aquí a este grupo, en este tent, en esta carpa. Aquí reciben instrucciones, reciben informaciones sobre qué significan las tres causales. Y es importante que se vaya informando y educando a las mujeres, que somos las más castigadas y las más programadas, para entender que debemos ya cambiar lo que se nos enseñó desde pequeñas. La religión que se mantenga de su lado, el Estado que se mantenga del suyo y que se le dé a la mujer el derecho a elegir si quiere o no proseguir con algo que le va a afectar de por vida. Aquí, en el pequeño espacio que están habitando este grupo de personas que se mantienen en alerta, en manifestación, en protesta, para que se tome conciencia las tres causales, hay policías y hay mujeres policías también, observando el movimiento y protegiendo de que no pase nada. No sé si pueden hablar. ¿Pueden hablar? ¿No? ¿No pueden hablar? ¿Eh? ¿No puede dar su opinión personal de si está de acuerdo o no de las tres causales? ¿Cómo es? ¿Si puede dar su opinión personal si está de acuerdo de las tres causales? No, nosotros no podemos. No pueden. Doña Rosa vivió la prohibición al derecho de elegir y hoy todavía con el dolor de la pérdida de su hija de 16 años, nos afirma cómo la tozudez logró matarla. Yo siempre me preguntaba ahí adentro cómo mi hija iba a conservar un embarazo con una leucemia. Un embarazo de un mes, ya casi tres, porque yo duré dos meses con ella en tierra. Mi hija con 16 años, con toda una vida, luchando por su vida, cuidando un embarazo, ellos cuidando un embarazo porque ellos eran los que cuidaban. Mi hija le dio todo. Ellos me torturaron, a mi hija me la asesinaron porque mi hija no murió. Esa es la palabra, a mi hija me la mataron. Embarazada de un mes, se descubrió leucemia. En vez de darle tratamiento de inmediato, prefirieron no hacerlo para proteger el feto y no a la madre. Y eso fue horrible, eso fue horrible. A mi hija me la usaron, a mi hija me la torturaron, a mi hija me la dejaron que sufra. Mi hija pedía por su vida, ella decía, pero yo tengo 16 años, yo puedo tener más hijos. No ven que ese embarazo está enfermo, ella misma, porque yo no veía que estaba enferma. Yo compraba plaquetas de 22 mil pesos. Me mandaban para la calle a pedir. Dicho, hay un testimonio en las redes muy importante que vamos a compartirlo con ustedes también. Que no tenía riñones, que no tenía cerebro, era totalmente incompatible con la vida. Nadie se atrevía a hacerme un aborto. A pesar de que lo recomendaban, que tu bebé no va a nacer. O sea, si nace, si no se te muere adentro, que es un riesgo para ti. Eh, tu bebé no, no sobreviviría. No tiene que ir todos los días a hacerte una sonografía. A ver si tu bebé tiene todavía latidos. Entonces, yo iba todos, yo no iba todos los días. Yo iba un día sí, un día no. Eh, a ver si... Mi bebé tenía latidos. Era muy doloroso. Vale la pena uno arriesgar su vida. Y entonces yo dejaba a mi hija mayor, en ese momento la única, sin mamá, por tener un... Para llevar un embarazo que ni siquiera iba a ser viable al final. O sea, es algo... Escúsenme, mis pastores van a estar alarmados totalmente. Bueno, ya yo se lo he dicho. Y yo lo mantengo. Y eso no me... Yo sigo entendiendo que soy cristiana. No podemos estar discutiendo esto. No debemos estar discutiendo eso en estas circunstancias. Y yo no pude acceder a un aborto. Esto es difícil. Y no se lo dice a nadie. Y eso yo tengo... Mi secuela es psicológica con eso. La principal oponente, como saben, es la iglesia católica y protestante y cientos de ramificaciones. Pero, como siempre, algunas voces que para muchos serían disidentes y para otros verdaderos defensores de los derechos humanos, no claman en el desierto. ¿Por qué la iglesia tiene tanto miedo si se supone que a sus feligreses ya ellos deben tenerlo a dos senados programados para que no elijan un aborto? ¿Por qué le tienen miedo? ¿Por qué no dejan todo eso limitado a sus iglesias? Porque, de alguna manera, también hay una dimensión de poder, de una agenda conservadora que algunos sectores dentro de la iglesia católica y las otras iglesias también quisieran permanecer como modo de controlar las conciencias. Al contrario, la iglesia que tiene a nivel interno una moral que sigue la casuística, sin embargo, le exige al Estado que no tenga una moral que atienda a los casos. Es una contradicción. Si ellos quieren obligar a todo un país a que según su criterio, eso es un pecado y está mal, en vez de imponérselo a sus feligreses, es que no tiene fe en sus feligreses que quieren que desde el Estado le impongan un criterio. Es que ellos tienen miedo de que los feligreses expresen libremente sus posiciones porque hay diversidad de posiciones. Las iglesias cristianas no tienen una única posición. Cuando tú encuestas a las personas de fe, te vas a encontrar que hay diversas opiniones en cuanto a los diversos temas que se manejan. ¿Cuál sería la posición de Jesús? La posición de Jesús siempre es estar junto a las víctimas. En este sentido, las mujeres que pasan por situaciones tan críticas como esa, Jesús estuviera acompañándolas también. Y eso es lo que yo puedo contemplar al contemplar a Jesús. Ninguna religión puede abrogarse solamente un determinado punto de vista porque eso está en contra de lo que piensa la feligresía. Vamos a ver el caso de la pastora que fue sancionada y que ahora no se atreve ni siquiera a hablar. Estamos diciendo que hay excepcionalidades, que hay momentos difíciles en los cuales en el seno de la familia se debe tomar una decisión. Vemos el caso de la pastora que se atrevió a hablar públicamente de las tres causales y fue sancionada. ¿Su opinión sobre eso? Lamentablemente, las iglesias tienen una opinión demasiado conservadora, alejada del verdadero evangelio, que nos llama a estar acompañando como pastores a las víctimas. En mi caso particular, siendo sacerdote, me tocó también dar pronunciamiento como este y las críticas fueron fulminantes. Lamentablemente hay que decirlo, muchas de las expresiones religiosas, la mayoría, están basadas en el miedo como método de control social. Las religiones, en muchas ocasiones, la gente en las crisis se vuelve hacia las religiones para tratar de encontrar sentido a los problemas que vive en su vida diaria. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido con las religiones? Que siempre han estado dos pasos atrás a como va el resto del mundo. El aborto prohibido en todas sus manifestaciones y hasta con dos años de cárcel para la mujer que lo cometa y 20 años para los profesionales médicos que lo practiquen, tuvo una despenalización efímera cuando en diciembre del 2014 el presidente Medina promulgó la ley de la reforma del Código Penal con las tres causales. Pero un grupo de conservadores a través del Tribunal Constitucional lograron dejar sin efecto la ley y con esta decisión dejaron a miles de mujeres sin la oportunidad de elegir. El anteproyecto de ley, ¿qué hace? ¿Penaliza más? ¿Es más flexible o no? Se ha querido incluir en el artículo 110, ellos le llaman la causal vida, pero nosotros no mantenemos firme de que no lo es, porque lo que establece es que si se agotan todos los medios científicos y médicos disponibles para salvar las dos vidas, entonces no será penalizado el aborto. ¿Pero por qué esto no es la causal vida? Porque primero es una decisión del médico agotar todos los medios disponibles. A la mujer nunca se le está preguntando. ¿Usted desea que se agoten todos los medios disponibles? ¿Usted desea poner su salud en riesgo agotándose todos estos medios disponibles? Son algunos ejemplos, ¿no? Pero además también implica que en efecto haya que agotar todos los medios. No se podría entonces con un simple diagnóstico de, ok, usted tiene una condición, un cáncer, un linfoma, que no se le puede dar tratamiento si está embarazado o el tratamiento es incompatible con el embarazo, ya con un diagnóstico de entrada se podría interrumpir el embarazo y sería incluso más beneficioso porque sería más pronto, más oportuno, más temprano en el periodo de gestación, ¿no? Esto solamente afecta a la mujer. La senadora Faride Raful con otros funcionarios públicos se han mantenido firmes en su lucha por el derecho a la elección. Faride, de las mujeres que están en el poder, tú has sido una de las más valientes al mantenerte con las tres causales. Sí. ¿Qué te costa? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, mucha agresividad en las redes sociales, la gente a veces porque la manipulan o pidan cosas que no tienen el conocimiento de qué estamos hablando con las tres causales. De hecho, ahora llegando aquí me bucearon a Asesina, que por favor no apoyara eso. Bueno, ahí vemos, ni muerta ni presa, viva, libra, así es que querémoslo. Yo creo que uno asume costos en el momento, uno asume un precio en el momento que uno fija posiciones, y la labor de uno como político va a asumir las posiciones con las que se identifica. Y yo creo que parte de esta lucha ha sido una lucha sostenida por muchos años, y estamos más cerca de poder lograr la conquista de la misma, porque es un tema de debate, ya donde se está racionalizando el tema y donde siempre hay algunos poderes fácticos que tratan de intervenir para tratar de tergiversar la verdadera lucha. ¿Qué crees? Que nosotros tenemos que continuar a través de la educación, a través de esta resistencia, explicando a la gente de qué va. Bueno, pero entonces eso puede durar 30 años. De hecho, duró más de 30 años. Pero ahora estamos más cerca. ¿De aquí en adelante? Yo creo que de aquí en adelante ya estamos más cerca. ¿No estamos en el momentum todavía? Podría ser, pero por ejemplo la Cámara de Diputados en los pasados cuatro años no aprobó el Código Penal porque no tenía las tres causales. O sea que hubo un congreso, nosotros ahí metimos dos informes disidentes que se aprobó. Y entonces hubo un congreso que dijo, no, vamos a aprobar un código sin las tres causales. Entonces hay una conciencia mayor. Ya la gente se siente con la libertad de opinar. Entonces yo pienso que hemos avanzado. Si es el momentum, realmente no lo sé, ojalá que sí. Pero si te hablo de la correlación de fuerzas en el congreso, la situación es muy alentadora, sobre todo en el Senado de la República, donde estoy ahora. Y por eso yo digo que aunque esto no ocurra, el Poder Ejecutivo tiene la opción siempre de observar y de volver al Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional, si no quiere incluir las tres causales dentro del código, tiene también la opción de hablar de una ley especial, siempre y cuando saque la penalización absoluta de cualquier interrupción en proceso de gestación. Si eso se logra, estaremos dando un paso más de avance y ya podremos hablar de una ley especial, pero no un código que penalice y que nos hablen de una ley que es una trampa, ha sido siempre una mentira. Entonces hay que seguir luchando y por eso hay que apoyar esta resistencia. Porque estamos hablando de los derechos, no es derecho de salud, de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, del mismo derecho a la vida de la madre, que es la que se pone en juego y que nosotros tenemos que preservar ya como Estado y el sistema de salud tiene que proveer a esa mujer en caso de extrema necesidad de un auxilio para preservar su integridad y su salud, que es lo que nos está pasando hoy en día. Esto solamente afecta a las mujeres más pobres. Entonces, siempre el que tiene más oportunidades busca la manera de interrumpir un proceso de gestación, aun cuando no sean excepciones las que se le presenten a la mujer. Y eso es lo que nosotros estamos luchando. Con la prohibición de las tres causales, se exponen a más de 90 mil mujeres a abortos inseguros y a muertes seguras. Pero las que más sufren son aquellas de escasos recursos que recurren a brebajes o a curanderos. Una compañera de Elías Piña, que vive en esas comunidades muy remotas, las posibilidades, si se le enfrenta a una de esas situaciones, con este código penal, si se vota sin las causales, pone en riesgo a miles de mujeres que padecemos, que vivimos a diario la necesidad de que esas tres causales sean incluidas. Y así fue nuestra hora en este campamento donde el derecho a la vida comienza con la madre. Es una cuestión simple, yo decido, nadie tiene que hacerlo por mí. Amén. Amén.